La verdad que estas elecciones que nos tocan son fundamentales. Lo entendemos así, en el 2015 logramos una hazaña. Desbancamos al populismo de la Nación y a sus seguidores provinciales. Pero hay algo que sí tenemos claro y es el rumbo y hay que reafirmarlo en estas elecciones. No es peleándonos entre todos y todos los días que se va a lograr una Nación. Es a través del diálogo y hoy hay diálogo. No es extorsionando a los gobernadores que logramos un federalismo verdadero y hoy lo estamos teniendo de a poco. Y en la provincia les quiero decir que me siento orgullosa de formar parte del gobierno de Alfredo Cornejo. Quiero invitarnos a todos a que salgan a militar con la frente muy alta sobre este gobierno, sobre este proyecto, sobre este gobierno que trabajamos día a día de estajo para mejorar la calidad de vida de cada mendocino y mendocina. Cuando salgamos a la calle sepamos que no estamos defendiendo a ningún corrupto, que estamos defendiendo que nuestros niños se hayan encontrado con los docentes, que haya bajado el ausentismo docente y eso es calidad educativa. Estamos defendiendo tener mejor y más policía. Estamos defendiendo que cada vez la salud llega más cerca a la gente y equipamos mejor nuestros hospitales. Estamos defendiendo que terminamos con ese modelo que nos avergonzaba de patronato de lo que era Casa Cuna para llevar a nuestros niños más vulnerables a hogares decentes, con todas las comodidades para que tengan el mejor desarrollo. Porque siempre decimos donde más vulnerabilidad hay es donde más el Estado debe estar presente y ahí estamos. Estamos defendiendo un proyecto de provincia también a mediano y largo plazo con todos los proyectos de energía renovables y que estamos en camino. Estamos defendiendo las mayores inversiones que se han hecho en obra pública en los últimos años. Estamos defendiendo un gobierno que ha recuperado un liderazgo como hace años no tenía la provincia. Es un gobierno que no confunde Estado con Partido. Y pedirles a los sanrafaelinos que militen este cambio porque también merecen otro sanrafael. Tenemos que trabajar fuertemente para que sanrafael también ingrese en el cambio a partir de estas legislativas, para que también conozcan que hay otra forma de gobernar y sobre todo para que tengan una mejor calidad de vida.